Dice el ejercicio, escribe los cuadrados de los 20 primeros números naturales. No creo que tengáis ningún problema en hacer los cuadrados del 1 al 10, ¿no? 1 al cuadrado... Y yo, venga, 1 al cuadrado... ¿Y cuánto es? 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado... ¿Qué es lo que distingue a un superhéroe de una persona normal? ¿Qué es lo que lo distingue? Que tiene superpoderes Que hace cosas que normalmente el resto de los humanos no podemos hacer O que creemos que no podemos hacer 11 al cuadrado 12 al cuadrado 13 al cuadrado ¿Dónde lo estás mirando? ¿Eh? No lo diga porque si lo tiene hecho ellos no lo piensan 14 al cuadrado Ahora no me lo diga 15 al cuadrado 225 16 al cuadrado 256 17 al cuadrado 289 18 al cuadrado 324 ¿Está bien o no, Mariana? 19 al cuadrado 301 301 302 302 302 302 20 al cuadrado 400 Esto se puede aprender de memoria De hecho, es tan fácil como esto 11 al cuadrado es el 1, el 2 y el 1 Me lo sé 12 al cuadrado es 144 Me acuerdo porque lo repetí muchas veces 13 al cuadrado es 169 Me acuerdo porque tiene el número 69 ¿Vale? 14 al cuadrado es 196 Que es este, pero al revés ¿Lo veis o no? 15 al cuadrado es 225 Este me acuerdo yo porque lo he hecho un montón de veces 16 al cuadrado es 256 Porque yo soy informático y de esto nunca me voy a olvidar Jamás en la vida Porque es una potencia de 2 Y yo me sé todas las potencias de 2 hasta 15 por lo menos O hasta 20 Todo con todos los números Los informáticos somos así Este no me lo tengo que aprender Que es muy fácil ¿Puede haber algún truco para que me aprenda estos 3 o no? Yo me acuerdo Porque 7 al cuadrado es 49 Entonces tiene que terminar 9 Y no llega a 300 Es 289 18 al cuadrado 8 por 8 es 64 Termina en 4 Y de este me acuerdo porque 32 Era el número del juego de baloncesto Que era el favorito mío Que era Magic Johnson Y 361 Es el único que no me he acordado He hecho 361 Yo creo que de 20 números Que no me acuerdo de uno Está bien ¿Habéis copiado o no?